Ok, improvisación primera parte, espero que de esta manera pueda predicarte El evangelio de Jesús en cada rima, porque también lo hago subido en tarima De esta manera yo me sigo emocionando y a toda la gente que me escucha improvisando Espero que este disco te esté gustando y que el Señor a través de esto te esté ministrando Si, improvisando sigo yo, no importa lo que digan porque firme sigo yo Aquí no mando yo, Cristo es el que me da el talento Yo solo lo ocupo porque llevo el tiempo, yo sigo firme en esto y yo me destaco Y el enemigo con mis rimas lo opaco, con esto yo sigo seguro en el presente De que Cristo está conmigo y eso es evidente Tú puedes ver las rimas que yo te escribo, tú puedes ver las palabras que yo te digo Tú puedes decir que a Cristo yo recibo, cuando escucho a Bepi cantando agresivo Porque mi llamado no es emocionarte, mi llamado ha sido pa' predicarte Evangelizarte, así que pon de tu parte, acepta de Jesús para que puedas transformarte Tal vez tú creas que no estoy improvisando y que con lo que yo te digo te estoy engañando Tal vez tú creas a todo lo que te digo, pero el que me graba es mi único testigo Así mi hermano, nos gozamos en esto porque improvisamos Cada mañana, cada día y cada noche A mí me gusta improvisar sin reproches Espero que este disco haya llegado a ministrarte Y que cada canción hermano pueda transformarte Si este bloque ha llegado a gustarte Espera la improvisación segunda parte Parte, 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 parte